Vamos a seguir investigando acerca del hombre que murió ahogado y su perrito Porque ayer nos dijeron de que su muerte no fue un accidente, sino que alguien lo asesinó Y queremos saber quién fue y la razón por la cual lo asesinaron A lo mejor estaba investigando algo y a alguien no le interesaba Nala, te quería preguntar acerca del hombre que murió ahogado y su perrito ¿Él estaba investigando o estudiando las sirenas? ¿Sabes si ese hombre tenía contacto con vosotras? IMPRESINANTE día dios qué maravilla guau chavales no sabéis lo impresionante que es estar escuchando esto y a la vez el sonido del mar y contemplar este paraíso natural esta belleza fijaos el agua el color que tiene guau es impresionante este lugar lo puedes ver mil y una vez y nunca te deja de sorprender este sitio ahí hay algo en el agua hay algo ahí de color azul está flotando no sé lo que será mire 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 mira cómo ha brillado algo ahí justamente en la zona de las piedras ahí hay una cueva habéis visto ahí la cueva que hay ahí tenemos que ir un día a visitarla pero hay que claro hay que ir nadando hay que ir nadando pero ahí parece que hay como una especie de oquedad muy grande en ese lugar tal vez ese sitio sea alguna pista para intentar sacar más información del hombre que murió cárx a contigo a 2 a a a No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No suele haber nadie, excepto algún pescador y poco más. Y por eso seguramente estos seres se manifiestan más. He escuchado algo ahí en la orillita esa ahora mismo. Pero no tiene nada que ver con el canto. Ha sido como una voz. Susurrando. No la he entendido muy bien, pero ha venido de ahí, seguro. De la esquinita esa de la playa. ¿Has sido tú, Nala? Otra vez, otra vez, otra vez se ha escuchado. Pero no entiendo lo que ha dicho, ha dicho Ten. Mirar, 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 mirar. ¿Cómo se ha movido el agua ahora? Parece que hay algo ahí, ¿verdad? Algo hay ahí, tío. Vamos a ver. Me voy a acercar poco a poco. Voy a encender el aspirin. A ver si detectamos algo ahí. Mira. Mira. Del tirón. Lo sabía. Fijaos justamente aquí, tío. Lo sabía que había una presencia aquí. Lo sabía, tío. Esto no falla, ¿eh? Ha sido venir justamente aquí. Mira, ¿eh? Y no para, no para. Hasta la lucecita en rojo se ha encendido. ¿Quién eres? ¿Eres un ser elemental o un espíritu? Esto se ha vuelto loco, ¿eh? Está detectando la presencia aquí. Está aquí. Fijaos los pelos de la mano, ¿cómo se me han puesto? Y no para de pitar esto, ¿eh? Además que noto algo aquí, ¿eh? En el ambiente. Es como... Muy pesado. Vamos a parar esto, ¿por qué? Está aquí, tío. ¿Eres el hombre que murió ahogado? Si quieres decir algo, puedes hablar a través del micrófono de esta cámara. Señores, me voy a ir de aquí porque me encuentro bastante mal. Es como si esta entidad me hubiera absorbido la energía. Me siento la cabeza como muy presionada. Y cansancio físico. Y ha sido de golpe. Que ha sido al venirme aquí a este trozo de orillita. Donde se ha escuchado algo, tío. He escuchado antes un par de susurros y... No me encuentro bien. No sé si esta entidad ha hecho algo conmigo. Pero parece ser que ha estado absorbiéndome la energía. Posiblemente porque se ha intentado comunicar conmigo. Así que ahora vamos a revisar bien el audio de esta cámara. A ver si hayamos alguna respuesta.